mis panitas, no puedo creerlo, voy pasando por aquí y miren lo que me encuentro aquí no puede ser, en pleno México arepitas venezolanas, no puede ser, que divino que rico todo esto, hola, como estamos por acá bien, un saludito, como te llamas tu? mira, a la orden a la orden, de que tienes las arepitas de pabellón, ya vi pabellón, queso, pollo, chicharrón, carne, salchiquita uy, que delicia, ya como son las arepitas, a 20 y a 25 uy, que delicia, que delicia, pues bueno, vamos a meterle a ver, dame una una de pabellón que delicia, esto que pueden ver aquí, esto es carne mechada esto es una divinidad, esto es pollito, esto que es? esto si no se, chicharrón, que rico también y eso ya en Venezuela son frijoles pero nosotros le decimos caraota claro, yo soy de Caracas sí, claro, pero no podía dejar pasar esto salí a buscar comida y me encontré con esto y me alegraste el día ah, súper ah, entonces, pues dije, videíto, videíto para el canal porque esto también se lo merece ya saben que lo pueden conseguir aquí al lado de los abastos premier pero ya ahorita les pongo la calle ¿qué calle es esta? la calle es de Osa Menor y la otra es Leo entre Osa Menor y Leo, en la colonia eh, Churubusco colonia Churubusco, ya la saben, aquí la encuentran a ella con sus ricas arepitas ahí van viendo cómo van quedando esas arepitas no lo puedo creer, aquí en México wow encontrarme así en la calle en un puestito así me recordó así, caracas, me recordó Venezuela ay, sí oye, él está cuando me comió esa arepa y tenía rato, la mente, la mente tenía rato que me quería comer una arepa sí, no sé de qué tengas y aquí le vamos a poner esta salsita que ese está muy rico ¿qué tiene esto? eh, tiene mayonesa, cilantro, cebolla ¿y picante tienes? sí porque aquí en México hay que tener picante claro, mira aquí está a ver ¿y cómo es ese picante venezolano? no, ese sí es mexicano ah, no, pero mira ¿y cuál es ese entonces? ese es uno con habanero y uy, bien picocito ¿y tú comes picante? no no, pero tienes que aprender bien Momentos a ver no, pero mira ¿y tú? sí Bien resuelta Bien resuelta ¿Esa es la de qué? La de pabellón Pabellón ¿Esa qué es lo que lleva? Carne mechada Que sería aquí la carne deshebrada Deshebrada Exactamente Plátano macho O tajadas Caragota o frígoles Y quesito blanco Uy qué rico ¿Ese quesito cuál es la escotija? Sí Se ve delicioso Eso ¿Dos de pabellón? Serían dos de pabellón Una de pollo con tajada Y una de carne mechada con tajada Y bueno mis panitas Antes de comerme estas deliciosas arepas Me despido de ustedes Y les mando un cordial saludo Y no antes recordarles Que si les gustó el video No olviden darle like Y apoyarme con su suscripción Que de verdad me ayuda bastante Bye bye Y nos vemos en una próxima oportunidad Que si les gustó el video